Ernesto Guevara Ernesto Guevara también tuvo hijos e hijas en el continente aquí en este mural que hizo Ignacio un compañero también de frente ustedes ven a Lolita de Verón revolucionaria puertorriqueña que atascó el Capitolio junto con los macheteros el Capitolio norteamericano para reivindicar la independencia en Puerto Rico aquí en este rincón está Berta Cáceres luchadora hondureña asesinada por defender los ríos allí en Honduras aquí está Sandino revolucionario nicaragüense allí está Manuel Barulanda y el mono Jojoy de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia allí está Raúl Sendik un papá uruguayo que no solo golegó como Mujica y como otros traidores y siguió la batalla hasta el final y aquí están todos los hijos del Che y las hijas del Che los Che de América Latina y del mundo los que están en las cárceles en cada uno de nuestros países allí también está el Che Guevara ahora otro actor de Frente Cultural Juan Astorga va a recitar también al comandante Guevara que no solo se ha llevado a la medida de todos los que están en las cárceles que no es en el que está vacunado sin la falta de los que están llegando a la medida de los que están en las cárceles Gracias.